Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Costa a Costa con Vicky y Cristina. Vicky está en California, San Rafael y yo estoy aquí en Los Póconos, que es a 80 millas al oeste de Nueva York. ¿Cuál fue el gran descubrimiento que encontraron en Sacramento, en unas montañitas que quedan como a 80 millas de San Francisco? ¿Qué se encontró en el 1848? Vamos a repasar un poquito nuestra historia. Lo que se encontró fue oro, oro, la gran fiebre del oro. Y esto fue una revolución, porque en un año vinieron a San Francisco más de 100.000 personas, los aventureros, los buscadores de oro que querían enriquecerse hasta no poder más. Y tú también, estás en San Francisco. Por supuesto, pero ya no queda oro. ¿Qué queda debajo de las calles de San Francisco? ¿Oro? ¿Ruinas? ¿Barcos? Tú lo has dicho, barcos. ¿Y por qué? Porque llegan todos. Llegan los aventureros, los 49ers. De ahí el nombre del equipo de béisbol, los del año 1849. ¿Sabías? Así se llama el equipo de béisbol de San Francisco, los 49ers. Dejan los barcos allí, amarrados en la zona que hoy es el distrito financiero. Es el downtown de la ciudad de San Francisco. O sea, que debajo de la ciudad hay barcos enterrados. Eso la gente que va a San Francisco no lo sabe. Efectivamente, no lo saben. Y es el trabajo, es la labor de los guías de explicarlo. ¿Por qué? Los aventureros dejaron los barcos amarrados, se van a las colinas de Sacramento sabiendo que allí hay oro. Y dejan los barcos abandonados. ¿Qué pasa entonces? Con el tiempo y la necesidad de un poco de hacer crecer la ciudad, de tener más tierras, se venden las tierras, pero si hay un barco en la zona de la parcela que se vende, pues quien quisiera podría decir este barco es mío, me apropio de él y de allí me quedó la tierra. ¿Tú te imaginas, Cris? ¿Qué manera de ganarse una parcela de tierra? Qué fácil parece, ¿verdad? Yo me voy a San Francisco, oye. Pero lo curioso fue que, claro, que utilizaron los barcos a nivel práctico, porque era imposible moverlos. También, en 1851, de repente, un incendio en San Francisco. No fue como el de 1906, pero ese incendio destruyó muchos de los barcos, algunos quedaron en pie, pero era muy difícil moverlos. Con lo cual, los habitantes de la ciudad que quedaron allí, dijeron, bueno, se pusieron muy creativos y dijeron, en vez de moverlos, vamos a utilizarlos para fines prácticos, como, por ejemplo, construir casas o hoteles. Se construyeron también saloons, iglesias, un poco, era un centro de ciudad, pero la vida encima de los barcos. Esto es alucinante. O sea, que los barcos estaban hundidos. Los barcos, algunos sí, pero otros no. Otros los elevaron, construyen la parcela de tierra alrededor, el barco queda en pie, o lo que quedaba del barco, y allí se van edificando, se van un poquito sobre la marcha, añadiendo cosas. De hecho, hay una parcela en San Francisco, donde había un barco, el barco sigue debajo de la tierra, y encima han abierto un saloon, un bar, y el barco se llama, el saloon se llama The Old Ship Saloon. Fíjate, es que esto es tener creatividad, pero como los que más, me encanta. Me encanta, me encanta. Esto para un arquitecto como nuestro amigo Paco de España, pues sería fantástico. Imagínate, crear una ciudad alrededor de un barco. O sea, que si vas a la ciudad, ¿hay puntos donde se puede ver todavía atisbos del barco? Bueno, de hecho, a partir de los años 1960, se hicieron muchas investigaciones, entonces, porque a la vez tenían que construir el metro de San Francisco, que obviamente pasa también, hay un par de estaciones que coinciden en lo que es el barrio financiero, donde están los barcos, y lo que hicieron es que había uno que se llamaba Roma, pero que era tan enorme e imposible de mover, que lo que hicieron es que tuvieron que, bueno, digamos que construir un túnel a través del barco para que así pase el metro. Entonces, los que venimos a San Francisco en metro, pues pasamos por allí. Mira, te voy a mostrar. Esta es una pequeña de San Francisco, y están excavando en los años 60, y aquí, ¿ves? Aquí se ve un barco, en una muy pequeña de San Francisco. Y esta imagen muy divertida, un poco te da la idea, a los que nos están viendo... A ver, a ver, a ver, que voy a poner más luz, lo voy a iluminar, sí. ...todo lo que utilizaron, la manera de vivir, incluyendo los barcos. Fíjate, ay, San Francisco siempre es una figura muy original. Muy original. A través de la Fibre del Oro también, esto atrajo a muchas personas bastante curiosas, porque vino gente de todo, todo el mundo. De ahí se llamaba un poquito el Wild West. El Wild West. Wild West. Pues, el oeste salvaje, totalmente salvaje, ¿eh? Hombre, tienes que tener mucho coraje para ir del este al oeste y sobrevivir, porque tú no sé si se lo has hecho en coche, pero en coche son seis o siete días ir de este a oeste. Sí, sí, por supuesto. Mira, mi marido lo hizo cuando vino de la costa este. Él es de la costa este y eso tardó unos ocho días, pero él tiene un amigo que lo hizo en tres días. Bueno, eso es que durmió poco. Sí, apenas durmió, creo. Pero es fascinante. Esto es lo que a mí siempre me ha traído de Estados Unidos, que, claro, son estados construidos por aventureros, por personas que venían a una vida mejor y venga, y era una manera de estabilarse. O sea, que los que estáis en el oeste sois más aventureros de los que estamos en el este. Yo creo que sí. No, yo creo que siempre hay aventureros en todas partes y quizá algunos que no lo son tanto. Pero yo creo que es una cosa más a nivel de todos los, un poco de Estados Unidos en general, ¿no? De lo que viene, el ADN de los aventureros que aquí se instalaron. Y tú como tour, como guía turística, y amigos, si les interesan, alguna vez van a San Francisco, pues no se olviden de dirigirse a nuestra amiga Victoria Tours, ¿no? Victoria, con T-O-U-R, victoriatours, arroba gmail.com. Contacten con nuestra amiga Victoria, que les enseñarán dónde estaban los pioneros que buscaban oro. Y la próxima vez que vaya a San Francisco, yo quiero que me hagas de guía, porque quiero saber todo lo que la gente, los turistas, no saben. Pero dime, de las cosas típicas de lo que tú enseñas, ¿qué es lo que más les interesa a los turistas? Muy buena pregunta, Cris. Y mira, uno de los, digamos, de las zonas así que les interesa más, una de las landmarks, es lo que era la prisión de Alcatraz, que ya no lo es. Pero eso es uno. Y la segunda tiene que ser el puente del Golden Gate. ¡Oh, magnífico el Golden Gate! ¿Tienes alguna anécdota que contarnos de la prisión de Alcatraz o del Golden Gate, ahora que tenemos a la guía profesional aquí con nosotros? Ay, del Golden Gate tengo muchísimas. Pero, ay, y de Alcatraz también. Pero, ¿del Golden Gate podría contar alguna? Sí, muy divertida. Esto pasó en los años 80, porque a veces me preguntan, oye, ¿y hay algún, se han visto algunos animales en el Golden Gate? Pues sí, en los años 80, un camión que cruzaba el Golden Gate, de repente tuvo que frenar, así, de manera imprevista. El camión llevaba avestruces y un avestruz rompió el cristal. El conductor se quedó alucinado. El avestruz rompe el cristal y empieza a correr por el Golden Gate, por el puente. Tuvieron que llamar a la Highway Patrol. La rescataron. Era una avestruz, una hembra muy espabilada. Para ella, fíjate, esto sí, quedó en las noticias. Porque, vamos, hizo noticia porque realmente el conductor del camión se quedó. Dice, ¿pero esto qué es? Es el avestruz que sale volando por la... Madre mía, pobre avestruz, que se debió pegar. Oye, y otra cosita que te quería preguntar. ¿Es verdad que algunos prisioneros que se escapaban, cruzaban, intentaban a nado para llegar a tierra? Ah, otra muy buena pregunta, Cris. Y esta es la gran... Este es, digamos, el gran misterio que tiene Alcatraz. Porque hubieron muchísimos intentos de escape de Alcatraz. Pero, claro, decían, oh, esta es la prisión imposible. De ahí, Al Capone, Machine Gun Kelly, el otro, el que le gustaban los pájaros. Ay, ese era muy extraño. Uy, el Birdman, el hombre pájaro de Alcatraz, que era un asesino muy sádico. Decían que allí se quedaban, que era imposible. Pero, tú recordarás la película, ¿no? Con Clint Eastwood, Escape from Alcatraz. La fuga de Alcatraz. La buscaré. Pues allí, la película nos explica un poquito el caso real de los tres prisioneros, Frank Morris y los hermanos Anglin, que durante meses planificaron de manera muy elaborada la fuga que realmente hicieron de Alcatraz. Lo que pasa es que dicen que nunca se encontraron los cuerpos. Entonces, ¿escaparon o no? Hay que recordar que las aguas de la bahía de San Francisco son heladas, muy, muy, muy frías. Y turbulentas. Por supuesto, y muy turbulentas. Entonces, de hecho, ¿escaparon o no? No se sabe. Hay quien dice que sí, que luego se fueron a vivir a Sudamérica. Hay quien dice que no, pero bueno, los cuerpos nunca se han encontrado, con lo cual es un misterio que queda. Bueno, pero hay tiburones ahí también, ¿verdad? ¿Tenéis tiburones? Tiburones hay, pero poquitos. No, y son, dicen que los que entran en la bahía, ya no en el lado del Pacífico, pero en la bahía, pequeños y no peligrosos. Ahora, ya si te vas más al oeste del Golden Gate, allí no te bañes. Imposible. El agua está como bueno. Yo diría que a unos 30 grados centígrados. O sea que no, muy, muy, muy fría. En Fahrenheit serían unos 60 o así. Yo nunca me aclaro con el Fahrenheit, pero Vicky, ¿sabes qué? Cuéntame, cuéntame, Cris. Yo estoy preparada para irme de aventuras contigo en San Francisco. Cuando se acabe el COVID y podremos viajar... ¡Ah, pues sí! Estoy preparada, necesito una gorra de San Francisco, pero estoy ya preparada para irme de ruta contigo de aventuras en busca de oro. ¿Qué te parece? Encantada, Cristina. Pues aquí te espero. Aquí termina mi historia de San Francisco. Y no olviden, como dice la canción, Don't leave your heart in San Francisco. La canción de Tony Bennett. Bueno, de hecho, la canción dice, dejé mi corazón en San Francisco. Pero no, no se deje en el corazón allí. Oye, lo que quería comentarte, Cristina, que he visto, en el fondo allí, al lado de tu ventana, muéstranos a todos los que nos están escuchando, todo nuestro público querido. El árbol de Navidad. Aquí, esta mañana ya han habido copos de nieve. Ha nevado, pero no ha cuajado. Pero bueno, aquí, después de Thanksgiving, después de Acción de Gracias, que tenemos un vídeo hablando de Thanksgiving, o sea, que no se olviden de mirarlo si les interesan nuestras aventuras. Aquí también tenemos, mira, te digo, no ha cuajado la nieve, pero ya tenemos adornos de Navidad, porque aquí, después de Thanksgiving, hay que comprar los regalos, hay que comercializar, y aquí todo es comercialización. O sea, que ni un minuto se pierde. Después de Acción de Gracias, vamos hacia Navidad. ¿Y tu casa? ¿No la has decorado, Vicky, todavía? Pues no, Cristina, no. Ay, pero lo tengo que hacer, de verdad. Siempre lo voy aplazando, aplazando, aplazando. Sé que muchas personas ya han decorado su casa. Y enhorabuena, claro que sí. Sobre todo este año, que ha sido un tanto complicado. Necesitamos la alegría, la luz y el espíritu navideño. El espíritu navideño. Y aquí, mi pequeña, el 1 de diciembre, ya en el cole, ya empezaron con las cuestiones navideñas. Arte navideño. Me encanta. Ay, qué bonito. Claro, esto los niños lo disfrutan todavía más. Yo lo recuerdo de pequeña, que era una cosa maravillosa. Sí. Cris, me encanta. Me encanta que tengas tantas decoraciones y tanta luz en tu hogar. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Amigos, para los que no nos conocen, nosotras somos dos amigas que nos hemos encontrado varias, bueno, años después, no les digo cuántos años. No decimos cuántos. Barcelona, donde íbamos al colegio, a los Estados Unidos de América y de costa a costa, porque Vicky está en la costa oeste y yo en la costa oeste. Y aprovecho para dar un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí, a todos nuestros amigos del cole, los estudios Nelly, las nenas y las nens Nelly. Os queremos mucho. Gracias por seguirnos. Si les gusta compartir, queremos saber los temas que queréis que hablemos aquí en los Estados Unidos de América. Y si les ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros en dos canales. Café con Cristina, que es este canal, y el canal de Vicky. Victoria Dangerfield, tierra peligrosa, pero no como la Vicky, que es una persona maravillosa, con mucha paz y mucha luz. Gracias por siempre. Doy a la vida y a Dios y al universo. Gracias por habernos conectado y que con la luz que irradias iluminas a todos. Cris, ay, qué palabras tan bonitas, hija. Ay, de verdad, maravillosa. Pero si uno lo ve en otros, es que uno lo tiene también. Y estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias a todos los que nos seguís. Continuar, continuar con esta labor. A repartir este vídeo, a repartir alegría, amor y tu profesionalidad, Cristina, que realmente luces. Me encantan tus vídeos. Yo miro mucho los vídeos de tu canal. Me encanta tu variedad. Me encanta la salsa que le sacas a la vida. Y sobre todo, tu inmensa energía y tus ganas de atraer a tu público, tus ganas de ayudar. Tu gran corazón. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a ti. Un abrazo virtual a todos. Te doy las gracias. Te doy las gracias a ti también, Vicky. Y mira, una cosa que tengo un lema secreto que os enseño que tengo en mesa siempre. ¿Qué pone? A ver, a ver, a ver qué pone. Count your blessings. Ah, sí, que viene a traducirse como da gracias a lo bueno que tienes un poco, ¿no? A todo lo bueno que tienes. Y si les interesan temas concretos de nuestras vidas en el oeste y este de Estados Unidos, por favor, dínoslo en los comentarios. Os queremos un besito. Cuídense y que estén sanos y salvos. Chao.